A ver, consulta las láminas, una Ford Explorer 96 en R4 6, 7 base, te agradezco 4, T4, de visto 6, 7 7, 8, 8, 9, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 10 11 12 13 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 18 18 19 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.